formate en ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios A partir de este momento comienza el horario de protección al corazón La permanencia frente a la radio depende exclusivamente del cariño que cada uno se tenga Este programa trabaja con las emociones Cualquier semejanza con la realidad es tu responsabilidad Ya que solo vos podrás afrontar lo que fuiste, lo que sos y lo que querés ser ante un imprevisto impacto con ciertas verdades que desconocías Entendemos que quizás hayas estado huyendo demasiado Es hora de dejar de escapar Gracias por volar con buenas compañías Con ustedes, Daniel Martínez Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches Acá en buenas compañías Mi nombre es Mora Conti El programa de Daniel Martínez, como todos los viernes Acompañada en la operación técnica por Gerardo Subirana Y en la producción por Eloisa Ponte Así que bueno, acá otro viernes de Tarot Vamos a estar juntos dos horas Y a compartir tus historias de vida Lo que sugiere el Tarot Siempre con el Tarot de por medio Se hace más, más ameno Entendemos más Podemos preguntarle a las cartas Podemos darnos cuenta De muchas cosas con los mensajes que nos deja el Tarot Así que bueno, vamos a compartir Dos horas de programa Y les voy a dejar el número Para que se puedan comunicar Y salir al aire a hablar conmigo Al 1131-036-171 1131-036-171 Así que bueno, voy a compartir También en mi Instagram Que me pueden seguir también en Instagram Arroba Mora Conti Tarot Ahí también voy a estar transmitiendo desde ahí Así que voy a conectar Bien Bueno Estamos acá en Facebook Estela Mari como siempre Saludando, conectándose Rocío también saluda Hola Mora Desde Facebook Estoy leyendo acá mensajes de Facebook también Así que, bien Bueno Hoy traje mis cartas como siempre Siempre traigo varias Varios mazos de cartas Que siempre tengo por acá Dando vuelta Y me gustaría Compartir con ustedes El tema Del miedo Pero dentro de De lo que te está impidiendo De lo que te estás perdiendo ¿No? Y más lo Lo abordo desde el lugar de la pareja Porque veo mucho Escucho mucho a la gente Y coincide muchísimo Que El tema de las parejas Esto que no consigo pareja Que estoy sola Que tiene que ver mucho con los miedos Con lo que me estoy perdiendo De conocer o de la fuera Por algunos miedos que tengo Y como el miedo es Como Siempre decimos ¿No? Nuestro 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 protector Pero también es nuestro enemigo Si se nos pone adelante Así que muchas veces En cuestiones de amor El miedo se pone adelante ¿Por qué? Porque bueno Esta memoria emotiva Que tenemos Que Que no queremos repetir Ciertas cuestiones Que nos pasaron Con alguien anteriormente Entonces Eso hace Que comencemos a A escondernos De alguna manera Impidiendo que venga alguien Sin Sin tanto miedo ¿No? Como tal vez Uno apenas empieza Los vínculos No tiene tanto miedo No piensa tanto No prevé tanto Y no tiene tantos golpes En su haber Golpes o decepciones amorosas O amores divinos Que Que Quedaron Este En la historia Quedaron ahí Sin final Entonces Todo eso Se va acumulando Y Y hace que tengamos miedo ¿No? Les dejo el teléfono No sé si se los dije 1131-036-171 Si quieres salir al aire A hablar conmigo Pero bueno Me pareció muy Muy importante Y las cartas del tarot Tienen muchas Muchas imágenes Que representan Los miedos ¿No? Hay muchas situaciones Que 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 tenemos En la vida En distintas áreas De nuestra vida Donde distintas Ilustraciones Del tarot Nos representa eso Estos miedos Que podemos llegar A tener ¿No? Entonces La pregunta sería ¿Qué tendría que soltar De estos miedos Para poder avanzar En una relación Amorosa O Avanzar O si no Estar receptor O receptora De Estas relaciones Que yo quiero Porque en definitiva La mayoría La mayoría De la gente Con que hablo Quieren Una relación De pareja Pero No sé Porque no encuentro Y bueno Vamos a hablar Y compartir Un poco Con ustedes Todo este tema Que me ha parecido Muy importante Porque Es otro De los temas Que se escucha mucho ¿No? Los miedos A lo que me pasó Los miedos A lo que viví Pero Lo peor Es que La persona Muchas veces La mayoría No identifica Que no está Siendo receptor De Otras personas De amores O de señales Por esos miedos Por la misma defensa Entonces ¿Cuántas Cuántas situaciones Deberíamos soltar? ¿Vos qué situación Crees que deberías soltar? Que te trajo Mucho miedo Que te dejó ahí Como estancado Para Para no quedar alerta Para no estar Expectante Bien En recibir Una persona En tu vida ¿No? Y poder compartir Una persona En tu vida Así que Bueno Vamos a tratar De hablar de esto En esta En esta noche Bueno Estela Estela Mari Saluda Voy a leerlos Acá también Y me Me gustaría Que me pongan Los nombres Me pongan El nombre Abajo Acá en Instagram Les digo Así los leo Más fácil Y no empiezo A Acá no Acá no me pidan Solicitud Porque a esta hora Durante el programa No los puedo No los puedo atender No los puedo sacar Al aire Solamente Llamando Dejando un mensaje En la producción Del programa En ese Whatsapp Que yo les dije Que es el 1131 036171 Ahí si Dejan Que lo llamen Y la producción Lo llama 1131 036171 Si Estamos hablando Que Que te está impidiendo El miedo Que deberías soltar Para que eso Deje de pasar Que vos consideres Que lo tengas Consciente Por eso les digo Que muchas personas No se dan cuenta Que es Una de las causas Que puede ser Que no encuentra Pareja Que cree Que no la encuentra Porque no la veo Porque No se está mostrando Como es Los miedos Los miedos De un montón De situaciones Tal vez No solamente Situaciones Personales Sino situaciones De Que uno vivió Que Que transitó Tal vez Con los padres Escuchando Fracasos O peleas O Malos tratos Separaciones Todo eso Todo eso Va como Como A uno Aislándolo De De esas ganas De tener una pareja Entonces Empieza A acumular Miedos Protectores Que terminan Siendo Totalmente Castradores Esos miedos ¿No? Así que bueno Claudia Cecilia Rosana Claudia Hola Dice Hola Claudia Viviana Dani GDSC Bueno Les decía Que me pongan El nombre Si los puedo Nombrar Jago Rú Buenas noches Mora Dice Pagorocito Flor Esterguerón Me parece Que sos Estefi Vanina ¿Qué hace Vanina? Paz Dice ¿Qué tengo Que soltar Mora? Flor Dos del Noventa Gracias Dos del Noventa Bueno Yo creo Que lo que Tenés que Soltar Es el Una manera De poseer Un poco Al otro De Sobreprotegerlo De repente A parejas Que has tenido Y Que en definitiva Protegiste mucho Me parece En el pasado A tus parejas Y esas parejas No te Protegían A vos Como que Vos Estabas Muy Muy acentuada De la parte Masculina Porque Es como que Buscas Personas Bastante Bastante Como podría Decir Este De perfil Muy bajo En el sentido De que Con poco Carácter Que vos Puedas Manejar No No lo Hacés Específicamente Pero Esto es lo que Me están Mostrando Las cartas ¿No? Eso que Te genera A vos Una pelea Interna Muy importante Porque a la vez Quieres otra Cosa Pero buscas Eso Porque Lo otro No estás Tan preparada A tenerlo Bueno Eso me Están Diciendo Las cartas Dice Alicia Buenas noches Mola Alicia Medina Bien Hola ¿Cómo va? Isabel Se unió Melina Alejandra Susana Flores Susi Hola Judith Eli Daniela Dani Fernández Hola Mora Quiero renunciar A mi trabajo Y me estoy Separando Quisiera Quisiera saber Cómo me va a ir Si voy a estar bien Que me digas Que ves Si avanzo Es muy Mucho Muy complicado Muy complicado Para sacar una carta Y hablarte Sí Así que si querés Salir Al aire A hablar conmigo Ahora De todos modos Esa es Esa es una decisión Esa es una decisión Tomada tuya Por lo que estoy Leyendo Renunciar a tu trabajo Y estar Sepalándote Bueno Proyectamos Proyectamos muchas cosas Nunca deja de ser difícil Tengas que hacer O sea O sea El miedo De quedarte quieta En un lugar El miedo De estar Tratando de no ver nada Para no sufrir Eso es otra Eso es otra manera De encerrarnos Justificando Inconscientemente Todo lo que nos pasó Entonces Bueno Esto Deberías Soltar Para avanzar El miedo De Tener que estar Defendiéndote Porque si no Te van a dañar Listo O sea Si te dañaron Y si te pasaron Un montón de cosas Dolorosas O las viste Yo creo que también Viste cosas dolorosas Y que escuchaste No tiene por qué pasar ahora Entonces Soltá eso Soltá Y empezar a ser libre Libre de De decir Bueno Empiezo de nuevo Esta es mi vida Esta es mi historia Y si en mi historia Y en mi vida Me pasaron muchas cosas De estas Bueno Vamos a apostar de vuelta Siempre Por supuesto Teniendo conciencia Hacia dónde vamos Así que estamos Por dónde Qué terreno estamos pisando No No arrebatarnos Alejandra Hola Alejandra Lau Lau Judith Por favor Amor y familia Soy Judith Judith Si querés salir al aire Hablas conmigo Yo no Cómo puedo Cómo puedo Cómo puedo Estirar amor y familia No tengo idea de nada O sea Así no No se maneja así No es así Por lo menos yo no me manejo así Necesito entender Lo que me están preguntando Necesito saber algo de vos No No te voy a decir cualquier cosa Así que bueno Les repito El número 1131-036-171 Dejan un mensaje De WhatsApp Y de la producción De la producción Lo llaman 1131-036-171 Soy Bien Villanueva Carlos Susana Hola Hola Soy Susana Allá en Buenos Aires Así Ah Sí 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 Ya Sí Ya Acá en Buenos Aires No No puedo Tanto Bien C F Ok Se unió Judith Tengo mucho miedo A ver Judith Tengo mucho miedo A ver Quiero saber Quiero entender Sí Mucho miedo al pasado Mucho miedo A personas Que ya tuviste Uf Cuánto miedo Judith Bueno Te invito Que salgas al aire Si querés hablamos un rato Bueno Vamos a recibir Al primer oyente De la noche Hola Buenas noches Hola Buenas noches Buenas noches ¿Con quién hablo? Elizabeth De La Pampa ¿Quién? Elizabeth 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 De La Pampa Exacto ¿Cómo estás? Muy bien ¿Cómo? ¿Cómo? Hacía mucho Que no hablaba En la radio ¿Ah sí? ¿Ya hablamos Alguna vez o no? Conmigo no Sí Sí, sí Le pasa que ya hace un tiempo Que no Que no he llamado Que tengo un niño De dos años Entonces me vence El sueño Lo escucho El otro día Claro A esta hora Bueno ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y bueno Elizabeth Contame un poquito ¿Vivís con tu bebé? Sí Y hablando de los miedos Y de lo que me perturba Yo estoy embarazada De seis meses Y me está No salieron muy bien Los estudios A ver Con Con el tema del parto A ver ¿Cómo va a salir todo? Mira Elizabeth Estamos con ese miedo ¿Me escuchás? ¿Cómo? ¿Me oís? Tratá de escucharme Vos sos oyente del programa Y vos sabés que yo No voy a hablar Así Así Sin Sin conocer Un montón de cuestiones Vamos No voy a hablar de eso Con vos De salud Todo esto al aire Así no hablo Porque Debo tener un conocimiento Tuyo Y Bastante importante Y estar Solas En una entrevista privada De todos modos Te quiero preguntar algo Antes de charlar ¿Vivís con tu hijo? ¿Con tu marido? Contame un poco de vos Antes de preguntarme Sí Vivo con Bueno estamos en pareja Y tenemos un niño De dos años Bueno ahora 100% mamá Dedicada De lleno Ya hace un tiempo Y Y bueno Y nada Estoy Nuevamente esperando Otro baby Como que No tengo ¿Cómo? Como que No estaba Planearse Este embarazo Pero bueno Felices Porque bueno En algún momento Lo íbamos a tener Y Lo íbamos a planear Y bueno Así que Bueno nada Formando una familia Me toca Y se tapa Quiso llegar Decime Decime tu día Y mes de nacimiento El 14 de febrero Bien Del 82 Bueno Estás en un año De cambio De mucha revolución Por ejemplo Esto de 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 tu hijo De tu embarazo No No pensado No No buscado Así que es un año Importante Es un año Donde te 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 sorprendió Para Para Estabilizarte ¿No? Porque Te rige el arcano Del emperador Donde es un arcano Muy lindo Todo este 20-22 Donde habla De estabilizarte De De estar De una De una manera Confiando En vos Y Y Y sabiendo Que vas a llegar A donde querés llegar A mí me gustaría Que Que Aparte de esto Que vos me preguntaste ¿No? Como Que me cuentes Un poquito Cómo Cómo está Tu relación De pareja Me gustaría Saber Por ahí Cómo están Ustedes Como Como Pareja Y Nosotros Como Se lleva Una pareja Con un Bebé Y embarazada O sea Tenemos Desgastes Cansancios Pero bueno Sí Estamos Bien Tenemos problemas De afuera Viste De familiares Conflictivos Pero bueno Nosotros Seguimos En pie En pareja Bien Los veo Conectados Ustedes Me salen Cartas De conexión Entre ustedes A vos Te veo Bastante Desganada A nivel Mujer A nivel Intimidad Como que Te veo Que puede ser Muchos Los miedos Que estás Teniendo Desde ese Lugar ¿No? Sí 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 Bueno Es como Que después Del embarazo Me siento Como más Cansada Y como Que me Postergo Y bueno Y justo Cuando empecé A querer Salir adelante Que ya Hacía dos años Otra vez Embarazada Pero bueno Lo considero Que es bueno Porque también O sea Yo ya Soy grande Y tenía ganas De tener Otra Otra Oportunidad Y de De seguir Formando En la familia Pero así Estoy cansada Y ahora Encima En la intimidad Miedo Por lo que Estamos atravesando Así que bueno Y es como Que sigo Postergando Claro Esa es la parte Que yo veo Floja en vos Desde Que está bien Que te lo permitas Y está muy bien Que lo transites Y que no te exijas Ni que hagas nada Porque tiene que ser O por obligación O sea Eso Permititelo No te No No te presiones Pero lo veía marcado O sea Si la conexión De ustedes Amorosamente Vos que sos más Como más Este Rígida Que tu pareja Así a nivel Convivencia Sí 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 Estás acá Te veo Muy 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 Como Como que a él Lo veo mucho más relajado Más tranqui Más receptivo Y a vos te veo más Dirigiendo Los caminos Claro Es como que Con la responsabilidad De la casa Me tomo muy En serio Muy No sé No sé por qué Muy Sí Muy Estricta A los Fuentes Porque a veces Las cosas No Ni menos con un chico O sea Eso me vino a enseñar Mi primer hijo Que es como que No se puede tener Todo controlado En la casa Pero así Sí Soy un poco más Así más No tan relajada No 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 Vos marcas Vos marcas todo Vos marcas ahí Y yo creo que Que tiene que ver Con alguna experiencia Que tuviste O que mamaste así Con la imagen De tu madre No Que tenga que ver Porque me sale Muy marcada Esta mujer ¿Era débil Tu mamá? Y era de todo un poco Es De todo un poco Encima yo ahora Estoy embarazada De una nena Es como que digo Guau Me está pasando Todo medio conflictivo Con una mujer Y digo Esto tiene que sanarse Pero Sí, sí Muy Muy de todo Mi mamá Muy de todo Sí Muy Muy de estricta Muy de Dejar todo así nomás De Como que no No sé cómo definirla Sí 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 Una persona Una persona Yo te diría Muy Muy para ella Muy como que Yo soy así Punto A mí me gusta así Es así O sea Como que no No está pensando Si al otro le molesta O no le molesta Si le gusta O no le gusta Como que fue bastante así Y a vos Te perturbó mucho La manera de ser La manera de ser de ella Y estás arrastrando Pero de todos modos Igual Yo por lo menos Tarot Con el tarot Trabajo mucho Todo lo que es El árbol genealógico Eso es muy importante Poder entender Y poder sanar Y poder ver Qué patrones Nos viene siguiendo Nos vienen pegando En la nuca Y no nos damos cuenta Y de alguna manera Y en algún momento Como que lo tenemos Que decir Bueno Basta Me empiezo Ahora me voy a parir Yo Y voy a ser Como yo quiero ser Y voy a cortar Esta cadena De repeticiones Así que Es aprender Lo que uno aprende Y en el inconsciente Que es lo más difícil Por eso yo a veces Pienso que soy rígida O lo que sea Porque a lo mejor No lo tuve conmigo No lo hicieron conmigo En algunos aspectos Y es como Describir Es hasta el día De que no le importa Si salpica a los demás O si al otro le molesta O le cae mal O lo podés herir O sea Hasta ese extremo Y yo sigo dando El permitido Claro Como que no se corta eso Pero Se va a cortar Obviamente Te tenés que correr Hay que correrse Hay que darse cuenta Que uno ya tiene Su propia historia Hay que Ocuparse de uno Y vos tenés que enfocar Ahora en tu familia Gestada por vos ¿No? Y por esta pareja También O sea Relajá Yo creo que tenés que estar Muy relajada Que es un año De desafíos Como este Como este hijo Que vino Que llegó a tu vida Es un año De desafíos Pero También De a poquito O sea Tenés que tratar De equilibrar Los miedos Y conectarte También con la mujer Porque Que no podemos Separar Cuando estamos En pareja Tanto La mamá Y la amiga Y desconectar Con la pareja No solamente Por tu pareja Sino por Por ustedes dos En sí Porque después vuelve Cuesta mucho Reconectar Y está muy bueno Poder Compartir con él Desde una parte Íntima Desde Desde la amorosidad Desde la sensualidad Desde Lo erótico Y todo Compartir con él Esto que te está pasando A vos Que les pasa a los dos Los miedos Desde los dos Y esto de poder Relajarse Y compartirse ¿No? Este juego Erótico Que se perdió mucho Por el cansancio Por un Nene chiquito Y además Por un embarazo Ahora Entonces Tampoco podés Postergar A la mujer Hasta Que tu próxima Hija Sea más Grandecita Y vos te encauses Porque te vas a dar Vuelta Y te vas a Se van a encontrar Siendo dos Extraños Y yo creo Que es el mejor Momento Ya que me preguntás Que es el mejor Momento Para conectarse Y sin pensar Tal vez En Sexo En sí En decir La penetración En sí Sino en pensar En la amorosidad En esto De lo erótico De La conexión De no estar pensando Que Eso tiene Un final Sexual Sino Dejarte llevar Yo creo Que por ahí Podrías empezar A conectarte De vuelta Con tu pareja Les va a ser bien A los dos Se van a ayudar Muchísimo A los dos Vos vas a empezar A confiar Más en vos Y también Y también Por otro lado Vas a relajar Vas a bajar Un poco Ese Bastón De mando Que Considerás Que lo tenés Que tener Porque si no Se cae todo Y no No se va a caer Todo Se va a caer Todo Si no conectás Con tu pareja Claro Entiendo Si si Es lo que nos pasa Es como que Dejamos pasar Los días No sé Y con las ocupaciones Con la Como que nos distraemos Y bueno Y no nos Conseguimos A nosotros Pero yo Puedo ser más La que no No estoy haciéndolo Digamos Por eso te digo Por eso te digo La vía Para llegar ahí Porque las mujeres Funcionamos De otra manera Entiendo Que te pasa Y también Entiendo Cómo funcionamos Por eso te digo No te No pienses En la obligación De tener Que tener Sexo Así No Si no Conectá Desde el otro lugar Desde tu sentido Desde la piel Desde los besos Desde la amorosidad Y que las cosas Fluyan Entonces De esa manera No vas a sentir Que Uy tengo que ir A tener sexo Porque si no Esto se va a enfriar No Porque así Tampoco sirve Yo lo digo Como una Que lo hagas Como una manera De sanación Tuya Y Y de placer También de él De los dos va a ser Entonces Eso sí te lo sugiero También te va a ayudar Mucho a esto De los miedos Y respecto A lo que me preguntaste De entrada No te puedo hablar Por acá ¿Sí? Bueno Así que Saben entender Me voy a poner En contacto Con vos Bueno Tratá de captar Lo que te dije Porque es muy importante Lo que te dije Sí Lo de tu mamá Lo de La erotización Lo de Bajar un poquito El mando Para Para el hecho De relajarte Y Y bueno Y todo lo que hablamos Después lo escuchás Tranquila Bueno Elizabeth Bueno Gracias Como siempre Un gusto Bueno Espero verte más seguido Ahora Ya que Hace mucho Obvio Que no salías Al aire Sí Años Así que Bueno Te mando un besito Un beso Y que tengas Un lindo fin De Chau chau Gracias Igualmente Besitos Chau chau Gracias Bueno Historias de vida ¿No? Y acá Esto que estamos hablando El tema este Que traje ¿No? Que te está impidiendo El miedo ¿Qué te está impidiendo? Acá lo veíamos En Elizabeth Le está impidiendo Relacionarse Con su pareja A pesar de tener Un lindo vínculo Entonces El miedo Ahí es nuestro enemigo No es nuestro amigo Que nos cuida Ahí es ¿No? La falta Del eje Del equilibrio Este Entonces ¿Qué tendríamos Que soltar? Si yo estoy Estoy teniendo Un miedo Donde no me deja O sea El miedo Me está impidiendo Algo de la vida Tengo que ver Que es Identificarlo Dejarme ayudar Para desprenderme Para desprenderme De ahí ¿No? O sea También tenemos Que Negociar Con nuestra mente Con nosotros mismos Yo siempre hablo De esto De De negociar Con el otro Siempre tenemos Que negociar Con el otro Con las parejas No sé En el trabajo En todos los vínculos Tenemos que negociar Con el otro Y esto también Sería negociar Con nuestra propia mente Y empezar A darnos cuenta A identificar Entre tantos Pensamientos ¿Qué es lo que Podríamos hacer? ¿Dónde está la línea Que estamos Pasándonos Para el otro lado? Estamos perdiendo El eje El equilibrio Ayer estaba atendiendo Un Un Chico Joven Veinte Veintiún años Y Y me decía Que Que Siempre estuvo Acostumbrado A estar muy solo Aunque no está solo Pero A estar solo Con él Por diferentes Circunstancias Y Y Que le cuesta Le cuesta Integrarse Ahora Y también Se pasa De ese eje Que les estoy diciendo De Sobredimensionar Las situaciones De tanto pensar Porque está bien Pensar Analizar Hablar con nosotros Como yo siempre les digo Traten de estar Un poco en silencio Con ustedes mismos Escucharse Lo que tienen Para decirse Todo esto No O sea Tener un buen Diálogo No Pero no nos Pasemos Tampoco Porque ahí También Nos empezamos A enroscar De una manera Que no estamos Viendo la vida Desde una realidad Si no estamos Viendo nuestra Mirada De un montón De cosas De secuelas Y demás Hola Hola Mora Soy Rocío Conseguiré trabajo Dice Rocío Está complicado Rocío No significa Que no De todos modos Es un mes Que Podés Podés Tener muchas Posibilidades Pero tenés Ver vos Cuál Tomás No está No está fácil Desde tu lugar Pero sí Vas a conseguir Trabajo ¿Qué quiero decir Con esto? Que tal vez No sea Lo que vos querés Hola Mora Dice Rosana Hola Mora Hoy es mi cumple Muchos cariños Bueno Silvia Hoy 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 Nueve Se supone ¿No? Nueve A ver Que Te voy a decir El arcano Que te rige Este año Si sos El nueve Bueno Sería El arcano El arcano Del emperador Pero El desafío De este año Sería que rompas Un montón De estructuras Edith Saluda Dice Buenas noches Morita Hola Edith Los voy a leer Ustedes Bueno Judith Te dije Si querés salir Al aire Les repito El teléfono 1131 036171 1131 036171 Dejan el teléfono Por Whatsapp Y la producción Los llama Elo Gallardo Flor Quería agradecerte He realizado Cambios Y gracias A vos Y Pablo Está En uno Modificar Lo que decía Bueno Flor Gracias Me alegro Que estés modificando Me alegro Mucho Qué lindo Qué lindo Cuando uno Empieza a hacer Cambio Que uno Empieza A sacar Algo Y Se empieza A mover Todo Y se empiezan A caer Todas las piezas Que duele A veces Cuando caen Todas las piezas Pero es la única manera ¿No? Es ordenar Para acomodar Vamos a recibir A otro oyente Hola Buenas noches Hola Buenas noches Mora ¿Cómo estás? Muy bien ¿Con quién hablo? Mi nombre es Candela Un placer Estar al aire Compartiendo Este día Con vos Y con la audiencia Bueno Candela Un gusto Decime ¿De dónde sos? Yo soy Platense Oriunda De La Plata Y bueno Tengo 43 años Soy mamá Soy esposa Soy trabajadora Este Y bueno Te sigo en las redes Y la verdad Que me gusta La manera En que Comunicas Lo que vos Haces en tu vida Y la impronta Que le pones Porque Uno ve como que No es una Tirada de tarot Es mucho más profundo Tu trabajo ¿No? En materia de enseñanza Y Este Y de comunicación Con la gente ¿No? Que le hace tanta falta Bueno Candela Gracias Y la verdad Y la verdad Que amo Lo que hago Y Me trato De nutrir Todos los días Con las mismas Personas Y todo Para Para llegar Un poco más Para ir más allá Para Profundizar Para poder Ayudar Desde un lugar Más profundo Y no tan Superficial Y esa es la idea Y bueno Te agradezco Tus palabras Y eso Y eso De verdad Se percibe Porque Vos Hacés traer La parte del ser A través de lo que decís ¿No? La parte de la emoción De la espiritualidad De la escucha Que digo Muchas veces En la rutina Somos más humanos Que seres Entonces Yo estoy muy contenta De estar hoy charlando Con vos Gracias Bueno Qué lindo Qué lindo Candela Me alegro mucho Nunca hablamos Al aire Ni nada Ni nos conocemos No No Es la primera vez Así que Bueno Bienvenida Si he hecho Algunos comentarios En las redes Es la primera vez Bueno Bueno Qué lindo Candela ¿Y a qué te dedicas? Yo trabajo Este Para Para la gente Bien Soy una servidora En todo sentido Muy bien Muy bien De lo que estoy hablando De qué te está impidiendo El miedo Qué tendrías que soltar Para poder avanzar ¿Hay algo de eso? Sí Sabés que O sea No es de ahora ¿No? Yo creo que es algo Que muchas veces No nacemos con eso Y no nos ayudan A A despertarlo Y nos ayudan Como a que El miedo Es un Como un denominador ¿No? El miedo Las culpas Este Y como que lo naturalizamos Y a veces El sentir miedo Yo en este último tiempo He aprendido A que Está bueno Porque el miedo Cuando uno se escucha Uno mismo Es decir Voy por este camino O voy por este otro camino Es como tomar conocimiento Con uno Y decir Bueno Me escucho Soy consciente Y Es escuchar esa parte De la voz Del corazón ¿No? De la fe Porque para mí Lo contrario al miedo Es la fe Entonces Sí Yo puedo decir Que hoy siento miedo Pero que siento un miedo Que De alguna manera Es Es consciente Y no impuesto ¿Me explico? Porque a veces De chiquito Viste Es un miedo Que te cuida Que te protege Está ahí Yo A ver Podría definir Hoy mis miedos En que A mis 42 años Es la primera vez En la vida Que Que pude Soltar un deseo Al universo Y Sé que se va A concretar Y Y el miedo Es El El desafío ¿No? El El poder Vivenciar eso En un futuro Esas cosas Que uno se pregunta Uno mismo Estaré a la altura Seré capaz Podré Pero bueno Son preguntas Que está bueno Hacérselas Porque Ahí vas despertando El aprendizaje Y la conciencia Totalmente Creo que ahí Tengo un miedo sano En otros momentos De mi vida Capaz que he tenido Un miedo impuesto ¿No? Por el mandato Por el deber ser Por cómo Nos tenemos que vestir O por cómo Tenemos que caer Bien a la sociedad Y Y nos olvidamos De nosotros mismos Hoy siento Que tengo un miedo Sano Diría yo O natural O que es necesario Bien 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 Creo que tenés Mucho Muy trabajada Toda la parte Del Conectarte Con vos misma ¿No? Te escucho Y yo creo que Trabajás mucho Con vos Desde Desde tu interior Más que De la afuera Pero de todos modos Hay situaciones Que vos Tendrías que soltar Hay Hay mucho peso En vos Y ya Creo que empezaste A soltar Algunas de las cosas Me están marcando Acá en las cartas Donde Todavía sos Una persona Agobiada Por cuestiones Que te están pesando Y que Como que Como que Te las Impusieron O Las trajiste O Las trajiste O Las seguís cargando Estás tratando De soltarlas Pero todavía Queda mucho peso ¿No? Y un Y un Sentido Del deber Muy Muy marcado Desde una Generosidad Desde un Hasta desde un Altruismo Importante ¿No? ¿Qué crees Que te falta Todavía Soltar? Mira Yo creo Mucho He aprendido Porque a mí Siempre la vida Así como te conocía A vos Mirando las redes La vida Siempre me ha puesto Gente al lado Sea cuando me subo A un colectivo Que Que se yo Me he subido En un colectivo A larga distancia Y se me sentó Al lado Una amiga Viejita Que es Magister en Reiki Desde amigas Que podemos Convivir En un ambiente Laboral Y de golpe Me entero Que estudian Hace 15 años Numerología Evolutiva Y He tomado Esas señales De la vida Y Yo tengo Que Yo tengo Una Un día Muy fuerte De nacimiento Yo nací El mismo día Que mi mamá A la cual Amo Profundamente Y En el momento En que mi mamá Sopló la vela Para festejar Su cumpleaños Rompió Bolsa Para Empezar El proceso De mi nacimiento Y mi papá Nació un día Antes Entonces Como que Yo siento Que en la vida Mi miedo Es que yo Vine a ser Madre Padre Y un montón De cosas A la vez Y de golpe Hoy soy yo Y no sé Qué hacer Muchas veces Con todo eso Porque siempre Viste como que Contenés la situación Familiar Como que De golpe Tenés que ser hija De golpe Tenés que ser Como Padre O maestro Y de golpe Tenés que aprender A tu viejo Y Estoy en un proceso Que si bien No hemos pasado Ninguna situación En mi familia Que no se haya Hecho desde el amor Porque No hay situaciones De conflicto Drástico Que pueden pasar En otras casas Siento que ese peso ¿No? Como de tener Wow Hija mayor Primera mujer Primera nieta Toda la expectativa Puesta en mi también Y De golpe Yo siento que soy Una rompemolde Como soy cristiana ¿Sos? Y bueno Y todo eso A mis 42 años A partir del 22 Del 2 Del 2022 Como que Wow Empezaron a A pasar cosas Muy lindas Ah Que sos Pisiana Dijiste 22 de febrero ¿Sos? 22 de febrero Del 1979 Yo soy del 24 de febrero Mirá Estamos Estamos cerca Déjame ver Un poquito Bueno Ahora yo no sé Por qué Vos crees Que tenés Que cargar Con todo esto Con un poco De tu mamá Un poco Con tu papá Un poco No sé por qué Por qué todavía Yo creo que Que lo que deberías Es esto ¿No? Es poder Tomar tu propia vida Tu propia existencia Y no entrelazar Todo tanto Porque está bien Que nosotros Nos demos cuenta Y pensemos Un montón De cosas En común O como yo estaba Hablando con Elizabeth El tema Del árbol genealógico Que bueno Este A mí me Yo en los procesos Terapéuticos Me gusta trabajar Todo mucho esto Porque me parece Muy importante Pero no cargándolo Como de una manera Más que vos No tuviste Un hogar Traumático Conflictivo Como vos misma decís Entonces Un poco ¿Por qué no Caminar más liviana Por la vida? ¿Por qué te veo Tan Tan difícil Para fluir En estos momentos? ¿Qué te pasa En este momento Que estás tan difícil Para Estás como estancada Como ahí Encajada En un lugar Sí Y eso es verdad Lo que decís Porque Yo Hace Aproximadamente Un mes Que bueno Me movilicé A Buenos Aires Porque Dios atiende En la capital Y empecé Un proceso Que ya venía O sea Manifesté Un proceso De decisión Personal De decir A ver Si yo quiero Algo En mi vida Laboral Que puntualmente Es lo que yo Hoy Estoy Nada Donde me siento Plena Donde siento Que me puedo Desarrollar Y que muchas veces No tenemos La oportunidad Y yo lo que me dije Es Si tenés herramienta ¿Por qué no salís A generarla? Y eso hice Y Y hoy Ya estoy Como en un proceso De De salir De ese lugar Pero porque Fui consciente Que Que tomé el coraje Tomé la fe En mí misma Este Me subí Al coche Viajé Y hice Lo que tenía Que hacer Para que Este Mi deseo Se soltara Al universo Y sucediera Claro Empezaste a mover A mover las cosas Estás en el año De la emperatriz Donde te habla De expansión De confianza En vos misma De 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 hacer Cosas Que 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 si vos te animás A hacerlas Que salís De esa De esa inacción Y de esa De esa De ese lugar Altruista Y Y tan Tan Dador Que tenés Por Por naturaleza Tenés que empezar A mover las cosas Por eso creo que tenés Que soltar muchos pesos En tu historia Que Tenés Un Sabés que Vibras muy alto Que tenés un número De vibración muy alta Y que además Este Como que todo esto Hay que desarrollarlo ¿No? Como que la vida Te dice A ver Salí Y esto que decías vos ¿No? Tenés las herramientas Utilizadas Pero estás Acá en las cartas Esto me sale ¿No? Como que tenés Que soltar cosas No las terminás De soltar Como que todavía No estás De cara al disfrute No No te veo Disfrutando Exacto Exacto Eso que vos decís Si yo pude hacer Todo esto Que yo ya sé Que estoy encaminada Y que pueden suceder Cuestiones que son Muy lindas Y que yo deseo Pero es como vos decís Siento que todavía Esa Esa Mochila Que hay que tirar al mar O al río Para que fluya Estoy Estoy Como 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 que no puedo Soltarla Tenés toda la razón Sí Tenés que Hacer algo O dejarte ayudar Porque En realidad Es un año Para que lo hagas No te podés perder A la energía De la emperatriz De este año Porque Tenés que decir Las cosas Tenés que Aprender a decirlas Bien Pero a decirlas A A empezar A tener contacto Con el Con el placer Con No todo Lo que debe ser Todo lo que tengo que hacer Todo lo que vine a hacer Todo lo Lo que vengo arrastrando Aunque sea bueno O sea No Ir Y Y hacer De vos Un montón De De situaciones Que te Que te generen Y que te hagan rozar Con el placer Todo el tiempo Porque Es Eso es lo que te está pidiendo Y es eso El universo Hay que ayudarlo Vos lo Lo soltaste al universo Empezaste a accionar Me parece perfecto Me lo dijiste Y empezaron a pasar cosas Que Viste Como que empieza a girar La rueda De los acontecimientos Y yo como que Emocionalmente Si bien Creé Y me acople a eso Todavía es lo que vos decís O sea Hay una parte Como una piel De serpiente Que en el buen sentido Que tenés que desprenderte Y debo hacerlo Debo hacerlo Verdaderamente Si 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 Porque si no No te acompaña Te vas a quedar ahí Trabada Y te vas a perder Este año Maravillosamente Este Divino Para eso Y esto de Vamos a seguir charlando Después seguro Porque me encantaría Exercitar Todas esas cosas lindas Que vos brindás En tus talleres En tus herramientas Que das a otros Me gustaría Ayudarme a mí misma Con eso Mirá El curso Ahora en agosto Empieza otro El curso de tarot Que Los que doy yo Por lo menos Los manejos Desde lo vivencial Que es la única manera Para mí Vivenciando Absorber Toda la sabiduría Que tiene el tarot Desde Toda Toda la información Para realmente El día que uno quiera Y poder salir Preparada bien Como para contactarte Con gente Si querés o no querés Eso siempre Se lo digo A mis alumnos Pero Vivenciar No estudiar No estudiar Desde que no me acuerdo Quería decir No entenderlo Vivenciarlo Y Así que bueno Sí Claro que sí Te invito Con la energía que tenés Te invito A que A que Integres Este curso Te va a encantar Así que Genial sería Decime ¿Me querés preguntar Algo Candela Algo especial Ya que saliste Acá al aire? Mirá Te quiero preguntar Este Te quiero preguntar Por mis hijas ¿Qué? ¿Qué perciben? Porque yo no soy una mamá Como hemos hablado hasta ahora Convencional ¿Qué fuerza? Yo las veo tan Tan ellas Tan únicas Tan auténticas Pero es mi visión Pero es mi visión ¿No? Y emocionalmente O sea Lo conecto En lo diario Pero me gustaría saber A través de esto Que vos Implementás Sobre mis hijas Que Cómo me ven ¿Cuántas hijas tenés? Tengo tres hijas Mujeres Ajá Bien De 19 De 12 Y de 10 años Bueno Yo lo único que puedo ver En estas tres hijas Es que No perciben A una madre feliz ¿Vos te considerás Que Vos te sentís Que sos feliz O que Eso Le irradiás A tus hijas Porque siento que no No Tenés razón Yo siento que irradio Seguridad Libertad Amor Pero Pero para ellas O sea Yo sé que es lo que vos decís Donde esa mochila Que yo tengo que desprender Ahora lo asocio Tiene que ver con eso De que Muchas veces En En la rutina Que vamos como un hámster Dentro de una misma rueda Y bueno Yo hoy pude salir de esa rueda Y Y soltar a la candela Al universo Pero bueno Me queda Me queda el trasladar eso O construir emocionalmente Desde 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 mi lugar Como mamá Para con ellas Mira Candela Las tres Nunca sintieron A una madre feliz Las tres Vieron a esta madre Que da Esta madre Que es lo que debe hacer O es lo que Trata de entender De trata de facilitar O trata de Pero Esto no se puede inventar Esto no se lo podés dar Si no te pasa Entonces Lo mejor Que tenés que hacer Es ir por vos Andá por vos Una vez en tu vida Andá hacia ahí Andá Es la primera vez Mora Y estoy muy emocionada Que siento que Me saqué el corazón De adentro De candela Y dije Lo tiré hacia el universo Y dije Ahora voy detrás de él Bien Bien Andá por vos Andá por vos Si te Movió la emoción Yo no te la puedo No te la puedo plantar Estaba en vos Y evidentemente Es eso Que te digo Es lo que está necesitando Para mover esa emoción Entonces A tus hijas Lo mejor que le podés dar Y lo que más quieren Es ver una madre feliz Súper feliz Y la verdad Que no ven Una madre feliz Y la mejor herencia Que le podés dar Es eso ¿No? Uno dice Sí Darle estudio Darle La base de la pirámide Pero La felicidad Lo que uno Uno quiere Una mamá feliz Y yo creo que eso Es lo que La asignatura pendiente Que tenés Pero no por ellas Por vos Entonces Este es tu momento Y este es Un año Muy bueno Para vos Como te decía Que te Acompaña la emperatriz Y habla de eso De ocuparte de vos De gozar De disfrutar De expandirte De comunicarte De ser Y de ir atrás De lo que vos querés Porque Primero vos Segundo vos Y tercero vos Porque de lo contrario Siempre fui para los demás Siempre fui para los demás Exacto Y claro Y tus hijas Si querés estar bien Para ellas Primero tenés que estar Vos siempre No primero Primero mis hijas No Primero tus hijas No Porque si vos No estás bien Ellas te necesitan a vos Por eso Nosotros necesitamos A los padres Que se mueran Antes que nosotros Que nos cuiden O sea Nosotros Es seguir Como viene la vida ¿No? Entonces Queremos padres felices Para que nos cuiden Para que estén felices Y así que bueno Candela Me encantó Que salgas al aire Me encantó Conocerte Y bueno Y seguramente Nos vamos a conocer Yo la verdad Bueno No tengo palabras De agradecimiento Y bueno Tomo Tomo el mensaje Que me brindaste Con amor Y la verdad Celebro a la gente Como vos Que Que insisto Creo que es Lo que le hace falta Hoy al mundo La gente que Conecte Con seres de luz Con Con la conciencia De la fe Con la conciencia Del amor Y Y no tanto Con Con lo que Con lo que Es temporal Yo siempre digo que Lo que llevamos En las manos Es temporal Y lo que llevamos Y manifestamos Con el alma Es infinito Bueno Gracias Me encantó Todo Me encantó Charlar con vos Pensá toda Nuestra charla Y bueno Y te mando un beso grande Gracias por todo Mora A vos A el equipo Y a la audiencia Chao Gracias Candela Un besito Bueno Bueno Qué linda charla Qué linda charla Qué linda charla Ir Este Mutuamente Tocándonos fibras Donde nos caen Un montón de Cuestiones y cosas Y situaciones Y palabras Que tal vez no Pensando solo Como les decía De este chico Antes que hable Y cuando Candela Que tal vez Estando tan Encimismado No nos damos Cuenta No nos damos Cuenta Por eso Tan importante Es la interacción Lo social El hablar con el otro El escuchar al otro Tener una escucha Activa No Escuchar realmente Bien Qué lindo Bueno Si quieren salir conmigo A hablar también Pueden llamar al 11 31 03 6171 11 31 0 3 6171 Dejan un mensaje De Whatsapp Y desde la producción Lo llaman Ahora lo sigo leyendo Acá también Edith Dice Buenas noches Morita María Hola Mora Buenas noches Estoy pasando Por un momento De crisis personal De separación Cuando ve Que mejora para mí Dice María Laura Vamos a ver Con una carta A ver qué Qué mensaje Te dan las cartas María Laura La separación Mira Las separaciones Duelen mucho María Y abajo Dice Coincido con la chica Del llamado Cándula Las crisis Nos hacen crecer Lamentablemente Duelen ¿No? Y Estás pasando Por una separación Y Sos del 21 Del 5 Estás en un año Estás en un año De Realmente De De Descubrir al otro De descubrirte a vos misma Pero Termina esta crisis Termina esta crisis Y Y creo que Lo que tendrías que hacer Es soltar muchas cosas De lo que estamos hablando hoy De lo que estoy hablando hoy ¿No? Soltar ciertas situaciones De miedo Y Y empezar a enfocar en vos Enfocar Directamente en vos Vamos a recibir a otro oyente Ahora los sigo leyendo Ustedes también Hola Buenas noches Hola Hola Buenas noches ¿Con quién hablo? Hola Mora Buenas noches Mi nombre es Rocío Gil Rocío Ángeles Gil Rocío Ángeles ¿Y De qué fecha sos? Del 22 De junio Del 6 Del 87 ¿Dónde vivís Rocío? Contame un poquito de vos Así Te voy conociendo Bueno Tengo 35 años Vivo en Montegrande Zona Sur Buenos Aires ¿Y con quién Tengo dos hijos Solamente yo y mis dos hijos De dos años Y ocho años ¿Y trabajás? No No Estoy buscando trabajo Bien Bueno 22 de junio Me dijiste ¿No? Sí Sí 22 de junio ¿Y sos oyente del programa Hace mucho? Hace un año Sí Ah Bien Bueno Bueno Rocío Contame un poquito De esto que estaba hablando hoy en el programa ¿Tiene algo que ver con que salgas al aire? ¿Qué te está impidiendo el miedo? ¿Qué tendrías que soltar para avanzar? Sí Lo que es en el ámbito de la pareja ¿O no? No sé Sí Yo me Bueno Me separé Me costó soltar Tuve mucho miedo a soltar por lo económico Y Después que Que pude soltar Por tantas heridas Que tuve En el matrimonio a 10 años Me volví No sé si me volví a enamorar Pero Porque no sé si de mi antigua pareja estaba enamorada Estaba como muy apagada Pero Como que me enamoré de una persona Y Esta persona Tiene sentimientos por mí también Pero Es como que Ahora estamos peleados La verdad que me siento muy mal Y no lo quiero soltar Porque Despertó en mí muchas cosas De que antes no sentía Entonces Hace dos semanas estoy como muy estancada Y Que no lo quiero soltar No lo quiero soltar Y no sé si va a volver Y me hace sufrir mucho eso Pero no por Por situación económica ni nada Sino que ahora me doy cuenta Porque lo siento Y lo quiero desde la necesidad Y eso es Está mal Claro Sí Sí Además 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 No lo quiero soltar Es No ser leal con vos Estás envuelta en una angustia Importante Yo creo que ahora tenés ganas de llorar también Y Sí Constantemente Y Y hay una rigidez muy fuerte En vos En tu vida En tus pensamientos En tus En tu manera de ser Y esto de soltar Habla de la gran 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 inseguridad que tenés Este Porque si no soltamos Porque Si estamos seguros Sabemos que el otro va a volver Y nos va a elegir todo el tiempo Y si no nos elige todo el tiempo Mejor Porque no No nos está eligiendo Para qué lo queremos Para qué yo quiero a alguien Que no me elige No me sirve Entonces Sí Tu inseguridad Tu desvalorización Tu descontrol emocional Tu Sos muy culposa Sos Sos conflictiva Todo esto hace que también Creo que tuviste una madre Muy muy rígida ¿No? ¿Mi qué? ¿Tu mamá? Mi mamá Mi papá fue muy rígido ¿Y tu mamá? ¿Tu mamá era católica? ¿Era muy creyente tu mamá? No No, no, no No tanto O sea No era de ir a la iglesia Nada Es creyente por ahí Pero en su casa Digamos Bueno Pero no de ir a la iglesia No, no Pero de De esas mujeres Que tienen mucha fe Mucha, mucha fe Y que Sí Y que todo lo asocian con la fe Y que se agarran mucho de la fe Y que De alguna manera Esa misma fe Hace que No accionen Porque cuando también tengo tanta, tanta fe Es como que le dejo A mi creencia Que haga el resto Y yo no me muevo mucho Yo creo que vos tenés mucho de ahí también Yo creo que tenés muchísimo desde ahí Hay una desconexión importante en vos Como te decía Una desvalorización importante Y esto de De esta palabra El merecimiento De esto de De pensar Y sentir que mereces Tampoco está mucho En tu idioma mental Ni en tu persona Porque si no Tampoco agarrarías Querrías agarrar a alguien Lo dejarías ser Claro Es como que yo digo Me construyo A través del otro Doy todo A través del otro Siempre pensé De esa manera Y no sé por qué Es como que Me falta amor propio Por eso pensás De esa manera Ro Porque no tenés seguridad En vos Porque Claro Exactamente Amor Quererte a vos Valorarte a vos Pero tenés que hacer algo Te tenés que dejar ayudar Porque en realidad Estás No estás reteniendo a nadie Estás Ahuyentando A lo demás Ahuyentando Sí, siempre me pasa lo mismo Siempre Y te va a seguir pasando En la medida que no No hagas algo Para 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 Modificar Y Un tratamiento ¿Cómo? Un tratamiento Sí Que hagas un proceso Para entender Ciertas Cuestiones Cuestiones que te están pasando Y cómo la podés mover Realmente como que Tu energía está Totalmente Estancada Y como que Sí Como que no te permite O sea Es como Te diría Como si tú hubieses Obstaculizado Lo Eh Todas las entradas Energéticas ¿No? Que hablo de los chakras Entonces Es una cuestión De decir Estoy tan ahí plana Tan De esa manera Que estoy Soy una mendiga Del amor Porque yo no me lo puedo dar Porque no puedo Moverme Porque no puedo disfrutar Porque no sé disfrutar Con mi cuerpo Porque no sé disfrutar Con el otro Porque estoy esperando Que me tiren una limosna Porque me agarro Porque me agarro Por necesidad No No Ro Hacé algo Hacé algo Si querés Venme a mí Ve a quien quieras A quien vos confíes Pero Empecé a entender Un montón de cuestiones Que no son graves Son situaciones De De esto De no entender De no De no haberte querido De no haberte recuperado De no entender Lo que viniste recorriendo Y siempre estar Bendigando lo mismo Y traicionándote A vos misma Sí Es verdad Es verdad Tal cual Es así porque Oportunidades siempre tuve Pero yo fui la que Por mi obsesión De De mi misma inseguridad Que yo Me sentía de menos Que la demás Me terminaba Ahuyentando todo Claro Y te vas a ir pasando Porque a vos misma Te ahuyentás Sí Bueno Con mi pareja De 10 años No fue tan así Porque agarré seguridad Pero Bueno Me engañó Y ahí es como Que otra vez Volví a A tener esa inseguridad Y Y esta persona Encima Por la cual Estoy conociendo Estar con alguien No O sea Es como que Nos enamoramos Pero él está con alguien Y esa Encima Esa Esa situación De que él esté con alguien Y que me prometa Que va Se va a separar Y todas esas cosas Me hace peor todavía Por eso digo No quiero soltarlo Tampoco Pero Porque en un sentido Me ayudó mi separación A superar mi separación Y es como que Agarré tanta Lo idealicé tanto Que me gustaría Que funcione con él Pero bueno No sé Rocío Sí Fue Fue un paliativo En tu vida ¿No? O sea En realidad Fue quien te animó Porque vos no te animás A decidir Vos no te animás A quererte Vos no te animás A priorizarte Entonces Saltaste a otra persona Que apareció Para agarrarte ahí Porque es por esa carencia Amorosa que tenés De vos misma Y necesitas que el otro Te dé la seguridad Que vos no tenés en vos Entonces Te agarrás otra persona Con conflicto Te agarrás otra persona Para que te siga engañando Porque vos Te engañás Entonces Hasta que vos Vos no te dejes de engañar No seas fiel con vos No te des cuenta Que tenés Que podés Y que tenés Las posibilidades De tener a alguien Que te quiera de verdad Y que Que sea para vos Y Bueno Te vas a seguir Boicoteando De cualquier manera Para que esto no suceda Por eso te digo Hace algo Porque lo único que haces Es Buscar vínculos Enfermos Porque en realidad Vos te sentís Como una enferma En el sentido amoroso Y carente Entonces Hay que cambiar Todo Todo depende de uno Y siempre digo lo mismo No es una frase Un cartelito Es verdad Es lo que vos Empieces a empoderarte Y empieces a darte cuenta ¿Qué valés? ¿A quién vos Aceptás en tu vida? ¿Y qué querés Para tu vida? Si querés Más traición Quédate con él Esperando Que deje a la otra O que te siga Diciendo Que la va a dejar Uno puede salir Con alguien Que tiene otra persona Porque sí O porque le gustó Lo que sea Pero sabe Cuáles son las reglas De juego Vos no Sí En realidad Hubo Sí En realidad Hubo una conexión Y él en su situación Es como que yo lo ayudé Pero no se termina Como Como de decidir Él también Porque tiene una hija Pequeña Y me cuenta Todo lo mal Que pasó En su casa Y es como que me dijo Espérame Que lo voy a hacer Yo te prometo Que voy a estar Como Y a la vez Es como que también Sufro Porque lo sigo esperando Y me encantaría Me encantaría Que eso funcione Claro No sé si Podría preguntar eso Rocío Yo por las cartas Que me salen acá Tu situación Va a seguir Igual Dentro de toda Esta confusión Angustia Desvalorización Que tenés Esperando Una migaja Que vendría a ser A ver si él te elige A ver si puede O sea No sé Tampoco Tampoco no Te mereces Todo depende de mí Todo depende de vos Trata de De correrte De ese lugar En realidad Es un desafío ¿No? Es un desafío Que tenés Es un año Donde Tenés que Romper un montón De estructuras De tu propia Casa Yo La estructura De De tu cabeza De tus limitaciones Que bueno Hasta acá Que me conformo Hasta acá Que estoy esperando A ver quién me quiere Y quién me elige Pero si vos No te querés Pero si vos no te querés Ni te elegís ¿Cómo te va a elegir Otro? Como si yo Como si yo No sé Hago Que no sé No se me ocurre nada Comida No porque no me gusta Cocinar No sé No sé Vamos a suponer Hago un Como te ven Te tratan Una ropa ¿No? Hago una ropa Tampoco sé que usar Pero bueno No importa Pónenle Suponte Hago ropa Hago camisas Hago remeras Yo no me pongo Nunca ninguna Porque ¿Cómo me va a venir A comprar otro? Claro O sea Si yo misma No confío En lo que estoy haciendo O no me gusta Pero si no Sería la primera Que lo usa Entonces Claro Vos tenés que confiar En vos En tu producto Que sos vos En tu ser En tus pensamientos En tus objetivos O sea En realidad Todavía no No viniste a cumplir Nada de lo que Tendrías que cumplir Como misión ¿No? De venir a ser feliz De venir a disfrutar Fueron Siempre agarrándote De algún Bastón Como para no caerte Por Por esa carencia Así que Hola Una vez me dijeron Que él era En una tirada De tarot De una mujer De Estados Unidos Me dijo Que él era Mi amor Por destino Como mi Que yo estaba En una pareja Kármica Y que Que era mi amor Por destino Como mi Llama gemela Y siempre mostró Las mismas Como las mismas Problemas O las mismas Carencias Que tuve yo Lo muestra él Como que yo me veo En un espejo En un espejo Constantemente Bueno No sé si es así O no Pero Yo no Yo creo que vos Tenés que ser vos Y vos tenés que Construirte a vos Y tenés que Ver qué te mereces Y qué sentís vos Hasta que vos No te completes No vas a saber Si él realmente Es lo que vos querés Yo creo que Ya te digo Es un paliativo En tu vida Que fue alguien Que te agarraste Para poder Animarte A dejarlo otro A sentirte traicionada Y te encontrás Con alguien Que te traiciona Aunque vos Lo hayas aceptado Porque ya La tercera Sos vos No la pareja Pero En definitiva Seguís en un círculo Así De traición Porque vos misma Te traicionás Entonces Claro Yo lo que Sí Yo lo que tengo que hacer Es soltar Y si viene Tiene que venir solo Digamos Sí Vos lo que tenés que hacer Es sanarte Vos lo que tenés que hacer Es ocuparte de vos Y dejar de Dejar Yo creo que no estás En ninguna Que no estás en un momento Para estar pensando En alguien En un otro Porque estás incompleta Entonces Cómo Estás incompleta Hasta podés estar pensando En un otro Porque tal vez Esa persona Tal vez se anime Pegue el portazo Y venga vos Y está con una persona Carente de amor Carente de afecto Posesiva Y un montón de situaciones Que no resolvió Y no sirve para nada Esto Al contrario Claro Terminás destruyendo Otra persona Entonces Ocupate de vos Sí Entendí Perfecto Bueno Rocío Pensalo Pensalo Tranquila Solita Cualquier cosa Me ves Si querés Y si no ves A alguien Pero dejate Acompañar Porque En realidad Hay caminos De modificaciones De salidas De encontrar Un norte De encontrar Realmente La salida Que uno No puede ser solo Porque uno No se entiende solo Y es así Así que Te mando un beso Dale Gracias Mora Un beso Gracias por favor Un besito grande Buen fin Otro Buenas noches Bueno Bueno A ver A ver Eh Diseños Bueno Esto debe ser Ya de hace bastante tiempo Tal cual Mora Gracias Siempre impecable Tina se unió Judith Por favor Pero Judith Eh Te dije que si querías Salgas al aire Era mucho Lo que me dijeron Estabas mal Y no puedo contestarte Si estás mal Sin entenderte Gracias Paz Paula Me llamarán Por trabajo Mandé un currículum Uno del dos Bueno Estás en un año De tomar decisiones Y de cerrar Ciertas situaciones Sí Me encanta Este Un poquitito Yo diría En dos meses Va a empezar A movilizarse Todo En voz Carlos Gabriel Morita Como estás Tanto tiempo Porque me cuesta Seguir adelante Carlos Gabriel No te ubico Juan 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 También estaba Arriba Que no lo leí Carlos Gabriel Bueno ¿Por qué te cuesta salir Adelante? Bueno Estás enojado con vos No podés salir adelante Porque no te estás moviendo Porque no estás pudiendo No es que no estás queriendo No estás pudiendo Es un año Es un año donde tenés Donde los miedos No te están permitiendo avanzar Es justamente lo que estamos hablando ¿No? Te están impidiendo los miedos Muchas cosas Para salir adelante Así que bueno Bueno Para verme a mí Para hacer un proceso Terapéutico Breve Pero intenso Y trabajar la energía Y entender Qué nos pasa Hacia dónde vamos O tener una entrevista De tarot conmigo Una lectura Me escribís por mensaje privado Porque me me estés escuchando Y si no Igual les voy a dejar mi whatsapp En un rato Y pueden verme Traten de salir De donde están Traten de intentarlo Conmigo Con otra persona Pero no se queden En el mismo lugar Yo hablo de mí Porque bueno Confío en mí Este Ah y también les cuento De los cursos De tarot que estoy dando Que también son muy movilizantes Muy Muy intensos Me gustan las cosas intensas Porque Las tenemos que vivir Como les dije al principio Las cosas las tenemos que vivenciar No las podemos hablar Y escuchar Anotar No, no Vivamos ¿Sí? Vibremos Melina Dice Hola Morita Hoy te escucho del trabajo Jejeje desde mi break Melina Bueno Mañana lo veo a Matías ¿Sí o no? Sería un año Que nos conocemos Si no nos vemos Que se olvide de mí Le dije A ver Vamos a ver si mañana Lo veo a Matías Tengo un lío acá de cartas Sí Para mí hay una salida Para mí hay una salida Este Lo que de todos modos Te dirían Que hay que Que hay que Entender las cosas Si está la salida Disfruta Disfruta Todo divino Pero también Capta los mensajes Capta lo que te quiere decir Y fíjate Que es lo que le quiere decir Vos ¿Sí? Más que Ultimátum De esto Que si no No me ves más ¿Por qué le tenés que decir así? Algo no está funcionando Pues si yo le tengo que decir A alguien Que conozco O que Mirá Si no nos vemos Bueno ya No nos vemos más Es porque evidentemente No está haciendo nada Para vernos Y no lo veo más No me sirve Vamos a ver un poco Por ahí ¿No? Hola Buenas noches Hola Buenas noches Buenas noches ¿Con quién hablo? Alicia 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 ¿De dónde sos Alicia? De Resistencia Chaco Bueno Y hace mucho que Escuchaste el programa Sí Hace un tiempo Comencé a ver Comencé a A ver y a escuchar Y es la primera vez Que salgo al aire Ay Qué lindo Bueno Bueno Qué bárbaro Un gusto Un placer Exacto Bueno Alicia ¿Con quién vivís ahí en Chaco? Con mi esposo Y dos niñas Y además ¿Te trabajas? A los recientes No Soy enfermera Pero no estoy trabajando Actualmente Bueno Y contame un poquito De lo que estoy hablando De los miedos Y de los impedimentos Te trae algo Del tema Por acá Sí Hay varias cosas No sé si se refiere Al tema de hoy De lo que quiero hablar Pero Es con respecto A los miedos De todas las cosas Que me han pasado Yo escribí En el Facebook Qué es lo que tengo Que soltar Fueron cosas Que me pasaron Muy tristes Muy dolorosas Y es como que No puedo El proceso Este Es largo No puedo soltar Y Bueno Está un poco Complicada Mi situación Y eso Acarrea Problemas de salud Y Sí Quiero saber Cómo salir Sí Es una crisis Muy importante Que estás teniendo Hace bastante tiempo Que no podés salir Que Realmente Es como que No estás viendo El El horizonte No estás viendo La luz No estás No te estás animando A A empujar Digamos No Es una Una sucesión De hechos Que hay en tu vida Que Que en realidad Te obligan a tomar Conciencia De las limitaciones Y de Que A que te llevaron Y Y es un despertar Tenés que despertarte Las cartas acá me dicen Despertate Accionar Date cuenta Que Que te tenés que liberar Que tenés que buscar Un camino Destruir Esquemas del pasado ¿No? Romper estas 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 relaciones También Que Que suponen Mucho dolor ¿No? Vínculos Que te traen Mucho dolor ¿Es así Alicia? Sí Sí, sí Es así Vínculos Que me traen dolor Situaciones Que me traen dolor Bueno Eso no No puedo ¿Vivís agresiones ¿Vivís agresiones Vos? ¿Agresiones Hacia 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 La persona O? Si vos Si vos Vivís Alguna Agresión De parte De alguien Hacia vos De maltrato De De Estás viviendo Alguna situación Así No estoy viviendo Pero la viví Anteriormente Claro Bueno Eso está muy Arraigado En vos Está Como un sello En vos ¿Entendés? Eso está Está En una En una Toma de Conciencia Que Que Tenés que Tener Que no es fácil Claro Que no te liberás Fácilmente De todo lo que Vos venís Arrastrando Viviste Muchas cosas En tu vida Desde chica ¿No? Sí Demasiado Cosas Creo yo Tengo 53 años Y parece Que Que viví Demasiado Cosas Y no tan Buenas Cosas No tan Buenas Ni tan Agradables Que no Puedo Soltar Que no Puedo Salir De Esas Que Cualquier Cosa Activa Cualquier Cosa Que me Pasa Activa Esas Cosas Y vuelvo Como a Retroceder Al Pasado Y Esos Son Los Miedos Miedo A La Enfermedad Miedo Miedo Fracaso Miedo Al Estar Sola Muchos Miedos Muchos Muchos Miedos Muchos Miedos Mucha Desesperación Hay en Tu Ser Realmente Hay Necesidad De Liberación De Logros Cuestiones Que vos No No viviste Todavía En Este Tiempo Es Como que Siempre Viviste Cosas Tristes Que la Mayoría De Tu Vida Es Dolores Sufrir Miedo Nunca Hiciste Terapia Si Hice Terapia Si Si Hice Temporalmente Hago Dejo Pero Pero No No Pero Alicia Esperá Lo que a vos Te está Pasando No es Para hacer Algo Temporal Dejar Ver O Cambiar Es Hacer Una Terapia Realmente Si vos Sos Seguidora Del Programa Conocés A Profesionales Del Equipo Y Podrías Hacer Algo Con Alguien Del Equipo Algo Breve Algo Que Realmente Te saque De estos Miedos Profundos Que tenés Y Buscar Soluciones No podés Estar Ah si Hago un poquito Una vez Dejo Hago otro poquito Tal vez Con alguien O hice Pero sigo En el mismo Lugar La verdad Que no 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 pierdas Más un día De tu vida Así O sea Tomá una decisión Yo creo Que Yo creo Que saliste Al aire Y te animaste A salir Al aire Yo siempre Creo que Todo por algo Y Este Y yo te digo Desde Desde Un lugar Más Amoroso Que te pueda decir Hacer una terapia Con un profesional Pero de verdad En alguien Que confíes Si hay alguien Del equipo Que te gusta Contactate Contactate Hace una Hace una consulta Fijate Cuando uno Tiene tantos Miedos Ya no es una crisis Ya es un problema Instalado Que hay que Profundizarlo Y de lo contrario Van a seguir pasando Los años Los años de tu vida En ese mismo dolor Porque a la vez Eso que te pasa Hace que Sea una rueda Que te esclavice Ese dolor Y a la vez Estás más Acostumbrada Al dolor Que a la liberación Pues yo creo Que si te dicen Anda Salí Mira Te doy todo esto Te borro Todo lo que te pasó Te doy No sé Te doy este dinero Te doy un trabajo Que siempre soñaste Y te doy un montón De cuestiones Anda ¿A dónde voy? Diría Alicia Si no sabe A dónde Se puede ir Para ser feliz No conoce No sabe cómo Te haría sufrir El tener todo eso Porque no sabría Cómo utilizarlo O sea Que tu vida Es un sufrimiento Entonces Eso necesita Una terapia No va a salir Una carta mágica Alicia Ojalá Mis cartas Me hablan De todo esto Que yo te estoy diciendo Busca tu libertad Busca entender Todo lo que te pasó Encontrar confianza En vos Poder animarte Al cambio A la expresión Necesitas un cambio También Si Sumado a eso Con todo lo que yo tengo Ahora tengo una hija adolescente Con todos los problemas Que Que puede tener un adolescente De rebeldía De edad De cuestionamiento De un montón de cosas Y bueno Eso hace que Hace que No 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 De qué camino Seguir Es como que Me siento perdida ¿Sabes qué pasa Alicia? Que no podés con tu vida Imaginate con un adolescente Como que tenés una papa caliente En la mano ¿Cómo hago si yo no sé Ni cómo hacer? ¿Cómo hago para orientar? Para Para acompañar Para cuidarla Desde un lugar sano Para ¿Cómo hago si yo no puedo conmigo? Entonces Más todavía Tenés Una hija que necesita una madre Bien parada Entonces Si no lo hacen por vos Hacerla por tu hija Pero En realidad Vuelvo a repetir Lo tenés que hacer por vos Es lo que quiero Hacerlo por mí Porque yo soy consciente De que lo tengo que hacer Por mí Y bueno Y después Está el otro Pero si yo No me ocupo El El tema Es que no sé cómo Y si usted me dice Bueno La terapia sería Comenzar a A reprogramar Mi vida Y bueno Comenzaré Volveré Yo conozco Conozco profesionales Incluso Estuve un tiempo El año pasado Con una profesional Que está en el programa Y Yo creo que sería Oportuno Volver con ella Bueno Si tuviste empatía Con esa profesional Vos te sentiste ¿Te sentiste conectada Con ella? Sí Sí Me sentí Sí Sí Bueno Entonces no lo dudes Si vos sentís conexión Hacelo Ahora Si no sentís conexión Busca otra persona Pero Si te sentiste bien Volvé Retoma con ella Va a ser lo más sano Lo mejor que puedas hacer Dejate ayudar Dejate acompañar Y decir Vengo Porque no puedo salir Más de esto Y encima Tengo una hija adolescente Tengo Pero yo tengo que salir adelante Yo tengo que salir Ayer adelante ¿Cómo podemos hacer? Pero El profesional No te puede decir Bueno No falte No 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 postergue No No deje Tanto tiempo No Vos sos la interesada Por lo tanto Vos tenés que Tratar de no faltar De cumplir De conectarte Con ese profesional De hacer las cosas Ya que te está acompañando Y te guía Sos vos la interesada Entonces Si te conectaste Dale por ahí Dale Alicia Por ahí Después me contás Por privado Me ves Me salís al aire Pero Hacé algo Por algo Por algo llamaste Y las cartas Salen así Están echadas Y te están diciendo eso Tantos miedos No se pueden aguantar Tantos miedos No tenés por qué Vivir Es una condena Tanto pasado Que no podés soltar Es una condena ¿Para qué vas a vivir así? Vivir no es eso Eso es existir Sí Sí estoy de acuerdo En eso estoy de acuerdo Porque digo yo Que debe ser Que hay un cambio Debe ser Que hay una forma De salir Porque Porque yo Hay momentos Que no le encuentro Sentido A un montón de cosas Es decir Como que Bueno Trato de Ser buena esposa Trato de ser buena mamá Pero En mi En mi interior Quizás yo no me escuche Quizás Como estaba Escuchando el programa Y es como que Quizás yo No me tomo ese tiempo Para mí Siempre estuve Para lo demás A pesar de Todo lo que me pasó Y no me ocupé De mí No sé ¿Qué piensa usted? Lo que pienso es eso Que tratar No es poder hacerlo O sea Ni O sea No te ocupaste De vos Y si te ocupaste Abandonás Porque Si tenías una terapia Te sentías bien ¿Por qué dejás? ¿Por qué no? No te ¿Por qué no? A ver Cuando yo quiero algo Voy y lo busco yo Y me Y me Me apuro Para conseguirlo Y me pone contenta Tenerlo Y trato de ser disciplinada O si estudio algo Trato de ser disciplinada Trato de Que me vaya bien Trato de El otro Me brinda cosas Pero si yo no las tomo Si yo no me comprometo Si no tengo disciplina Y me dejo estar Mi vida va a seguir Así Para respirar Para no avanzar Porque Aunque vos pienses Trates Y te tomes el tiempo Para pensar No vas a saber Por dónde es Porque no tenés Las herramientas Porque estás Adentro de un miedo Encapsulada Adentro de Muchos miedos Y eso Va solamente De la mano De un profesional Que se sale Una cosa Es que tengas Un poquito de miedo Para algo Como todos tenemos El miedo Como estuve Hablando esta noche Otra cosa Es lo tuyo Así que Alicia Ya sabes Lo que opino Te lo dije Clarito Me parece Sí, sí, sí Entiendo Entiendo No sé No sé Por qué surgió Llamarte La primera vez Una de mis hermanas Creo que Ella siempre Está conectada Y ella me había comentado Pero hoy surgió La necesidad De llamar De preguntar Y Como que siento La necesidad De buscar ayuda No puedo Sola no puedo Bien, bien, bien Ese es el primer Paso de la salida Esa es la puerta De entrada Darte cuenta Que sola no podés Y diste El primer paso Que fue llamarme Por eso digo No, las cosas No son casuales Son causales Y por algo es Ya empezaste Así que Dale ahora Ahora seguí Con el segundo paso Que es conectarte Con esa profesional Bueno Quiero saber De mis hijas Mis hijas Son de corazón Y quiero saber Qué piensan ellas Viéndome así Mirá Yo no No las conozco Ni te puedo decir Mucho Lo único que te puedo decir Es que Eh O sea Parecido a lo que le dije Creo que fue a Romina A Rocío Perdón En realidad Lo que me salen Las cartas acá Es que Ven a una mamá Eh En quietud Ven a una mamá De una manera Que no pueden Eh Que O sea Ellas saben Que las querés Y todo eso Pero no alcanza No alcanza Alcanza Que vos estés Conectada Con vos Y por ende Con ellas Pero desde tu placer Ella Que piensan Lo que ven Que sos una mamá Sufrida Una mamá ¿Cómo? Perdón No te escuché Sufrida Sufrida Exactamente Y no es lindo Seguramente Seguramente Ellas quieren ver Otra mamá ¿No? Y sí Como decía Quiere ver Una mamá feliz Olvídate Eso es seguro Si vos pensás En tu infancia Yo pienso En la mía Yo Quería Que mi mamá Esté feliz A mí Mi alegría Era que mi mamá Esté feliz Y si vos Te podés Pensar En tu historia Pensá lo mismo Y vos venís Repitiendo lo mismo Con una madre Infeliz Y con un montón De De cosas Que sufriste De abusos Y de un montón De cosas Entonces Andá directamente A la causa Que te ocupa hoy Y déjate acompañar ¿Sí Alicia? Sí 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 Gracias Gracias Mora Un placer Escucharte Y bueno Por algo Pasan las cosas Tal cual Y espero que Contame Quiero saber De vos Si te contactaste Con quién Escribíme por privado Y contame ¿Sí? Bueno Está Bueno Alicia Te mando un beso Dale Vamos Que ya empezaste Ya empezaste Así que Seguí Gracias Gracias Un beso Vuelte de semana Mora Gracias Gracias Igualmente Chau Chau Ay cuánto 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 Este Cuánta coincidencia En esto Betiana Dice Hola Mi miedo Es no saber Cómo seguir Cómo seguir Bueno Hay que Hay que buscar Ayuda Seguir Hay que seguir Y está Buenísimo Seguir Está buenísimo Valorar La vida Entonces Si No la estamos Valorando La estamos Padeciendo Busquemos Quién Nos haga ver Quién nos corra Ese velo De dolor Y nos haga ver Y nos muestre Que la vida Es divina Que hay un Camino re lindo Y que aunque Nos pasen cosas La vida es linda Y que estamos Por algo Entonces Busquémosle sentido A la vida Busquemos el porqué Hoy les decía Esto de Que tenemos Que negociar Con nuestros Pensamientos Con nuestra cabeza En definitiva Tenemos que sentir Y creo que La manera Desde lo Personal Sería La paz Interior Esto me lo había Notado yo Acá Que voy anotando La preproducción Del programa Una ayuda A memoria Por donde quiero ir No con el tema Entonces Es La felicidad Es esta paz Interior Y la verdad Que si no tenés Esta paz Interior No podés ser feliz No podés No podés Ir a ningún lado Busca ayuda O sea Vivir en el dolor Es existir Y existir Va de la mano De vivir De disfrutar De encontrar un otro De sentir De un montón De cosas bonitas Cosas lindas Entonces No podemos solos No podemos solos Los miedos Nos llevan O sea Le tenemos Miedo al fracaso Y le tenemos Miedo al éxito Como le decía Alicia Yo recién No Porque de repente Ella tiene miedo A vivir como vive En un fracaso mismo Pero a la vez Si le das Un montón De oportunidades Le tendría miedo A ese éxito Porque no sabría Por dónde es Entonces Fíjense Nuestra cabeza Y qué fantasma Que es este miedo Que a veces No nos permite Disfrutar Ni conocer a alguien Entonces Por más que digamos Conoceré a alguien Sí Seguramente Todos conocemos a alguien Pero lo importante Es estar Bien parados Ante La aceptación Hacia nosotros ¿No? Porque hablando De aceptación Le tenemos miedo A la aceptación Le tenemos miedo Al rechazo Del otro Y también A que nos acepte Porque Uy Y si nos acepta También nos da miedo Estos dos polos opuestos Que vemos Todo el tiempo Bueno Voy a seguir Leyendo Los Graciela Mavi Bueno Judith Tengo que hablar Con la persona Directamente Estaba pensando ¿No? También Cuando decimos Que mal Que mal que estamos A veces Estamos súper Súper Feliz Súper Súper En esos momentos Tan bonitos Y decimos Ay me da miedo Me da miedo ¿Por qué será tan lindo Todo esto? Ya estamos pensando En la desgracia Que va a venir O sea Bueno Por eso hay que negociar Con nuestra cabeza Y si no podemos Pedir ayuda Si querés Tener una entrevista Conmigo Hacer un proceso Terapéutico Conmigo Breve Para mover La energía Para poder Darte cuenta De muchas cosas Me escribís Por mensaje Privado Y les doy Mi teléfono ¿Sí? Para que me escriban Por WhatsApp También para Si ves que tenés Que te gusta Que tenés Ganas de De encontrar un vehículo Para ayudar al otro Y te gusta el Tarot Podés hacer el curso de Tarot Que ahora en agosto empieza No te lo pierdas Les dejo mi WhatsApp Es 11 45 26 11 70 Ese es el WhatsApp 11 45 26 11 70 Si no me escribís Me escribís por Instagram Es arroba Moracontitarot Y Facebook Moracontitarot Me escriben por Mensaje privado Y si no El WhatsApp 11 45 26 11 70 Hola Dice Mavi Gustavo Tengo muchas dudas Con mi futura laboral ¿Cómo sigo? Dice Gustavo Y Gustavo Ay Soltando 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 Soltá eso Que te pesa tanto Soltá eso Que no lo puedes manejar Soltá eso Que no estás pudiendo Con tu vida Así que No podés cargar Con otras cosas más Loco Grisa Villa Carlos Grisa Hola Mora Que linda Esas uñas Saludos De ti Liza San Luis Ay Bueno Grise Grise Si Te vi Te vi este año Te gustan Mis uñas Gracias Aldana La Virginia Claudia A ver acá Claudia dice Puede ser Los miedos A las situaciones Que puedan Vivir Que puedan Vivir Nuestros hijos Es lo que me Perturba Por hechos Ocurridos Y si Totalmente Totalmente Pero Te recomiendo Que lo Que lo hables Que trates de hacer algo Con eso Porque Ese es un miedo Muy muy de madres Y Y hay que trabajarlo Y hay que aflojar Porque a la vez El aflojar Y el El relajarse Hace que No atraigas Cosas Negativas Si Vos pensá Que las cosas De todos modos Cuando tienen Que pasar Pasan Esas cosas Externas Accidentes O cosas Entonces No puedes vivir Padeciendo Y sufriendo Porque De esa manera No proteges A tus hijos Al contrario Ven una madre Tensa Llena de miedos Y les transmite Sus miedos Entonces Eso No Bien Tenemos unos minutitos Rosana Erika H Sergio V Bueno El nombre No me lo ponen Para nada Valente Judith Selvita Estela Estela Anilu Claudia Hola Una carta Para Para El laboral No sé Si tenés Trabajo O no Hay muchas Dudas Saco una carta Hay muchas Muchas dudas Acá En lo laboral En la parte laboral Patricia Anilu Hola Morita Me regalas una carta Para ver si saliera En el futuro laboral Inmediato Si Muy buena carta Muy buena carta Así que Dale Conectá Buscá Fíjate Por donde es Estate atenta Estate atenta Porque Las cosas a veces Nos vienen Y no la vemos O estamos distraídos Conectá con la energía Del trabajo Ya que lo estás Esperando Es una carta Divina Con Muchas cosas Por venir Así que Trata de verlo Lolo Qué lindo Estar por acá Estás por acá Besito grande Amorosa Carolina Celeste Vicky Paula Por trabajo Gracias Pero no sé qué Karina Hola Lolito Buenas noches Rocío Luis Siete llaves Pau Cari Hola Mora Soy Paula Me llamarán Por trabajo Mandé currículum Dice A ver Mirá No es inmediato Ahora No sé si es esto Pero que vos tenés Un A ver En qué año estás Bueno En un año Que se terminan Un montón de cuestiones Que tenés que soltar Un montón de cuestiones Y que vienen cosas nuevas Así que Me gustan Me gustan Las cartas Que te acompañan Mandría Breton Silvana Adriana Claudio Bien Les cuento Que Me escriben por privado Si me quieren contactar Les repito Mi whatsapp 1145 26 1170 Ese es el whatsapp Para pedir Turnos Para entrevista Conmigo Para hacer un proceso Terapéutico Y trabajar la energía Y para los cursos De tarot Ahora Comienza otro En agosto Así que No te lo pierdas Son cursos muy lindos Muy vivenciales Bueno Hasta acá llegué Hasta acá llegó el programa Y bueno Espero que tengan Un lindo fin de semana Los veo el próximo viernes Gracias Gerardo Subirana En la operación técnica Gracias En la producción A Eloisa Ponte Que están acá Todos los viernes Gracias a ustedes Gracias a los que salieron Al aire Por compartir La historia Por compartir Los miedos Conmigo Con los otros oyentes Ya que ayudan Ayudamos tanto Con estas charlas Ayuda tu historia Ayuda Ayuda lo que vos contás Tu historia de vida Donde ahí hay mucha gente Que se siente Representada Y que le pueden sonar Un montón de De esto Que estamos hablando Que me estás contando Que yo te estoy contando Que te digo Que opino Que dicen las cartas Así que Me encanta Me encanta que lo hagan Y me encanta que Den un paso Que accionen Accionen Ante los miedos Porque el miedo Lo que hace Es aplastarnos Entonces tratemos De dejarnos ayudar Por alguien No te quedes así No te quedes Viviendo mal Para mí Personalmente Repito La paz interior Es la felicidad De ahí Parte todo Y los miedos No te dejan Tener paz interior Por supuesto Yo también Tengo miedos Pero los miedos Lógicos Hablamos del equilibrio Bueno Que tengan Un hermoso Fin de semana El viernes Que vienen Buenas compañías A las 12 de la noche Volvemos a encontrarnos Chau chau Lógico El viernes del longitud Intento seguirte pero no doy más Sospecho que el tiempo se nos va a acabar Estás algo loca y sos tan clásica Dejar que la noche nos proponga más Decime que sí, hacer como yo a veces sos tan genial Persigo tus ojos por la capital Me gusta que seas tan dramática Tus ojos dibujan una eternidad Y está muy bien así, por hoy no pienses más Yo sé que lo necesitas Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires Se queman las horas de esta manera, nadie me espera Cómo me gusta verte caminar así Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte Me mata como te mueves por todas partes Se queman las horas de esta manera, nadie me espera Cómo me gusta verte caminar así Algunos momentos de esta eternidad Me son suficientes para recordar Tus piernas bailando son tan mágicas La noche se presta para mucho más Y está muy bien así, por hoy no pienses más Yo sé que lo necesitas Yo sé que lo necesitas Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte Me mata como te mueves por todas partes Se queman las horas de esta manera, nadie me espera Cómo me gusta verte caminar así Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte